De la misma manera que no nos vestimos igual si vamos a esquiar o si vamos a nadar, debemos pensar que la ropa que usemos para conducir no sea la misma que para caminar por la calle, o al menos no en la misma cantidad. En el coche debemos poner la calefacción o el aire acondicionado e ir con poca ropa, cómoda y a ser posible transpirable. Nada de chaquetones, abrigos, cazadoras, plumas, gorros, sombreros... A no ser que tengamos un cabrio de 1960 y nos creamos Colombo. Ir vestidos de manera cómoda nos permite realizar todos los movimientos de la conducción con naturalidad. Y en caso de accidente el cinturón de seguridad actuará mejor porque atrapará antes nuestro cuerpo si no tiene que luchar con toda esa masa de ropa. Con respecto a los zapatos hemos oído de todo. Que si de tacones para apoyar el talón, que si botas, que si tal o cual, Pensad en esto, si se condujera mejor con tacones o zapatos gruesos, Fernando Alonso llevaría unos, ¿no? Lo mejor es un calzado plano, a poder ser cerrado, de suela lisa y fina para sentir bien los pedales. Hasta el próximo vídeo práctico, aquí, en Autoocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!